Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La felicidad. ¿Qué cosa es la felicidad? La felicidad, amigas, amigos, esa sensación que sentimos, pero que no podemos percibir materialmente. Bien, déjenme decirles que la felicidad no tiene nada que ver con las cosas materiales, ¿no? De ningún modo. La felicidad tiene que ver con otras cuestiones. La felicidad, la felicidad de los seres humanos tiene que ver con la capacidad de tener paz en el alma y agradecerle desde luego a Dios y a los demás por todo lo que se tiene. ¿Cuántas y cuántas ocasiones mucha gente, amigas, amigos, está con la idea errónea de que para ser feliz se requiere contar, se requiere tener cosas materiales? Grave, grave error. La felicidad, vuelvo a reiterarlo, la felicidad se logra, se obtiene con aquella capacidad de tener paz en el alma, con aquella capacidad que todas y todos debemos de tener para agradecerle en primer término al Supremo Creador y en segundo término a todos los demás por todo aquello que tenemos, por todo aquello que la vida nos ha regalado. Y entre todo lo que tenemos destaca la salud, destaca la vida propia, destaca el amor, destaca el buen humor, destaca el hecho, amigas, amigos, de que al amanecer le podemos dar gracias a Dios por permitirnos empezar un nuevo día y al anochecer volverle a dar gracias al Creador por habernos permitido terminar una jornada más. ¡Eso es la felicidad!